Sergio N., el hombre señalado por presuntamente arrojar a un perro a un caso de aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, Estado de México, era un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La dependencia capitalina dio a conocer a través de sus redes sociales que Sergio N. formó parte de esta institución. Sin embargo, una vez que se girara la orden de aprehensión en su contra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana los suspendió. Asimismo, aportó elementos a la Fiscalía del Edomex para dar con su localización y colaboró con su posterior arresto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó ayer la orden de aprehensión en contra de Sergio N. Horas más tarde, elementos de la seguridad del Estado de México trasladaron al presunto culpable de haber aventado a un perrito a un caso de manteca hirviendo al Ministerio Público de Ecatepec, donde permaneció unos minutos. Alrededor de las 17.30 fue ingresado al penal de Chiconautla. De acuerdo con los informes, algunas personas lo esperaron afuera de la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país para demostrar su repudio, mientras que Sergio N. se dejó ver cabizbajo y sometido por la Policía del Estado de México. La Fiscalía señaló que Sergio N. fue capturado en un domicilio ubicado en la Alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.